Señoras y señores, estamos en este programa, le vamos a contar una canción, se llama, ¿cómo se llama? El Negro. El Negro, no, no pega con toco. Sí. El, yo, espérate, no se despegue. ¿Qué? Estás yo tranquilo, Mr. Fuji. Me va a hacer reír loco, estamos en serio en la televisión, la gente va a aburrir. Yo toco la trompeta, Mr. Fuji toca la, 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 la ruira. La ruira, la ruira. Mira el grado, me está llegando un fa, o sea que Mr. Fuji, con ese cara, es un papel de baño, se limpia el niño. Vamos a presentar a los músicos, para que no nos agañaran cosas, aquí está Don José, Don José, ¿verdad? Toca el pandero, mi pandero. Don Winnie, con la mujer, ese es el puro de ella, ese es el foco, o sea que le dio nacido, le nace el puro de él. Mientras el todito aquí, lo hicimos ahora nuevo de la nieve, es americano, esto solo no bailan ni, pero no bailan nada, cobran con la mata de centavo ahí en el grupo, y este es un lamponazo, o sea, se ha punte el grado, y de puña, a ver que están muy vivos, pero están tranquilos. Vamos a cantar, señores, porque, o vamos a cantar como sea, dice así. No, 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 no. La negrita llamaba su madre, y así le decía. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Hey, tú sabes. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Decir solo a mi papá Mami, yo me acuerdo tranquila Me arrojo de cabeza Y el negro me destapa A mi que será lo que quiere el negro A mi que será lo que quiere el negro A mi que será lo que quiere el negro A mi que será lo que quiere el negro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!